¡Bravo! 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 ¡Qué contentos que estamos, Hugo! ¡Muchas gracias! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro aplauso! ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí, lo tengo visto. Mirá. Estoy tratando de conocerlo. ¿Está bien? Ya poco, ¿verdad? Sí, se va a tiempo. Hugo, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, acá, Cocinos Argentinos, hay que cocinar. Uno sepa, no sepa, en todo caso, va a aprender. El asunto es darle, en el medio de una cocción, ir sacándote ingredientes a vos de tu historia de vida y de todas tus... ¡Enorme! Es impresionante la cantidad de obras en las que estuviste. Es incontable, es sensacional. Así que, para que... Ustedes saben que yo comparo la profesión con un chef. ¿Así? Hace años, sí. ¿Vená? Sí, yo digo que... ¿Cuál es el deber de un chef? No es darle placer al comensal, porque ¿a cuál comensal? ¿Cómo sabemos el paladar de cada comensal? En teatro también aparecen estas cosas de que, ¿sabés lo que el público quiere? ¿Cuál público? La señora Butaca 3, asiento 2, Butaca 8, el pibe de la fila 7. ¿Cuál es el público? Claro. Son singularidades. Yo creo que el deber de un chef es darle placer a su paladar. Ampliar la capacidad de su paladar a nuevos goces. Yo creo que el deber es el goce en la vida. Ahora, el tema es qué goce elige cada uno, obvio. Claro. Y yo lo comparo con un chef. Cocinar para el propio paladar, para el propio goce. Muy bien. Te vamos a convertir en chef. Un pit sandwich. ¿Te gusta? Dale. Es otra forma de... Yo como sin... Yo te convierto en chef. Vamos a hacer una cosa. Toda la receta la vamos a adaptar para que vos... Y vos que estás del otro lado y no podés comer con sal... Claro. ...se pueda hacer perfectamente. Pregunto, pregunto. La masa. Vamos a temarlo en la masa. Vamos a hablar así. Voy a amasar el hombre. 300 gramos de harina 4-0. Vamos hablando a medida que vamos cocinando, ¿me parece? Sí, señor. Voy a hacer un huequito en el medio. Un poco de levadura. Adentro, maestro. Ajá. Con 10 gramos sobra. ¿Y experiencias previas, don Hugo? No, de esto nada. En esto del arte, de las pizzas y eso. No, no, nada. Ni las cantidades, nada. Nada. Agüita. La única experiencia es haber comido. Sí, los pillan, pero... De buen comer, gusto. Ya sabemos que está en la mano. ¿A mano? A mano. Ahí va. A poquito se va tomando la masa. Me gusta la técnica... Voy pesijando, ¿eh? A masajito. ¿Cómo va? Va arenando ahí. Nosotros acá le pondríamos un poquito de sal. Me voy encariñando, te digo. Te encariñate. Claro. Te hago una pregunta. ¿Un poquito de queso le podés poner o no? Sí, claro. ¿Un poquito de queso? Ah, por el tema de... Por el tema de sal, no, bueno, un poco. Un poquitito, para darle sabor. Sí. Moderado. Te pongo acá un poquito. En la misma masa. Esta es la particularidad de esta pizza sandwich. Te vamos a hacer una masa, una masa más alta, tipo pizza de molde, ¿viste? Ajá. Pero le damos unos saborcitos. Vamos a seguir dándole, que yo sigo con el sabor, ¿eh? Permiso. Orégano. 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 Y querés que tenga más sabor de orégano porque no le podés poner sal, lo restamos. Lo agregamos más. Ahí. Bien. ¿Se siente el aromita? Ahí le saca el personaje, la fuerza. Ahí va, ahí va. Antes estábamos charlando, fuera de cámara, y vos contabas que a partir de comer sin sal, descubriste el aroma de una cantidad, el aroma y el sabor, obviamente, de muchas comidas, y también de las especias y los condimentos y las hierbas. Es un consejo para la salud que tengo. Yo tuve una operación que me dijeron basta de sal. Ok. Este, y claro, ahora descubro que la carne la comía con sal, los fideos con sal, el arroz con sal, y que realmente, no, estoy descubriendo sabores con especias que son maravillosos. Asusten. Mucha más gama de sabores. Mirá lo que das, permiso, ¿eh? Yo me cruzo, pero... Ajo. Esto está buenísimo porque es como un, viste que los bebés no comen con, los bebés, los chicos no comen con sal. Y cualquier cosa que le das, no aprecian. Los animales tampoco. Totalmente. No comen, no es necesario. Ajito. Rayado en la masa, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos querés? Ay, qué sé yo. ¿Uno? ¿Sabes qué me estoy haciendo? Me dice dos veces en 20 días. Pollo al ajillo. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Pollo al ajillo. Y ensalo, ya. Y ensalo. Rico, ¿no? Exquisito. Fui en un espectáculo de flamenco, que la cantante, mientras bailaba y cantaba, iba cocinando haciendo pollo al ajillo. ¿En serio? Y cuando terminaba, cuando terminaba, convidaba al público. ¡Mirá! Muy bien eso, ¿eh? ¡Bueno! Ya inventaron todo, oye, no lo podemos hacer. Che, algo importante, está buenísimo lo que estás haciendo, la estás tomando, te falta como un toquecito. Acá ya directamente podés abrir la masa y apretás con la que tome bien. Perfecto. Y ahora la ponemos en la mesa y amasamos, ¿te va? ¿Te gusta la idea? No se trata así, me gusta, no. De guiame. Ahí va, ahí yo te digo. Pero no era que el gusto era del cocinero, bueno. Pero hay que ser cocinero. Hago la primera, hago la primera y vos seguís, ¿eh? La amasó como el Beto Alonso, ¿no? Claro. Mordí torteja. ¿Qué estoy haciendo acá? Qué lindo, qué lindo que estamos ahí nomás, papá. Qué linda mamá. Escuchame, una cosa. Acá hay mucho mufa alrededor, no digamos nada hasta el domingo. La mufa, la mufa no existe. ¿No? ¿Seguro? No. Vamos, muy bien. No, es donde se posa la mirada nada más. Ay, ay, ay. Me gustó esto, ¿eh? Gran poeta, ¿eh? Mirá, muchos podrán decir, no sé si te pasó a vos, cuando estaba tratando de tomar la masa, como que se llenó todo de miguitas. Pero fíjate que en realidad no pasa nada, es cuestión de permiso, ¿eh? Le das un poquitito así, ya solito se va juntando todo. Entonces no hay que claudicar, acá hay que seguir. Así como que ya aprendí, así, así. Claro. Ahí va, ahí va. Ahí está. Tirando un poquito. Vamos, Hugo, ¿eh? Ahí. Bravo. Che, ¿tenés mano? Vos hiciste esto antes. No. ¿No? Laburé... ¿Hiciste de cocinero alguna vez? De varios laburos, no. Laburé en una confitería en la noche. Mirá. Que hacían facturas. Ah, ¿sí? Entonces, nada, pero colaboraba en la cocina, yo no hacía facturas. Pero veía... Un poquito. Las medialunas, como enroscan para que sea el ojal, de que todo eso. La que ver es experto. Tenemos Juan Manuel, sí, me también ha hecho muchas veces medialunas. Medialunas. Sí, lo estás haciendo, evidentemente tenés un nivel de... Sigo. Y el arte escénico hace que hagas un poco de todo. Pero mi mamá lo hacía, todo el chico. Bueno, es muy bien. Esto, diez minutos, que no lo vas a hacer acá porque tenemos que rellenar, comer y demás. Pero diez minutos hasta que te quede lisita y la pones en un bowl. Hagamos de cuenta que pasaron los diez minutos a leudar. Bien. Tranquilito. Ajá. Eso lo pasa. O sea, lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Está tan bien hecho que en dos minutos quedó. No, pero quedó muy bien. Quedó bien, ¿eh? Sí. Quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy bien. Esto mismo así como está, le quedo quieto para que lo veas, podrías tranquilamente dejarlo leudar así. Pero lo ideal es amasarlo un poco más. Vamos más. O acá hay agua, así que... Se tapa bien y se deja leudar. Agarramos. Toma. Vete con esto. Sí, vamos a ver. Así que de cocinero nunca. De panadero, de facturero nunca. Sí, memorable este... Es una fábrica de chocolate. ¿Ah, qué? Ah, sí. No, digo, en tu vida de actor. Tuve casi dos años sin tomar el chocolate. ¿Qué haces? Claro. Saturado. Estábamos con un amigo a laburar. Teníamos que separar los chocolates y venían en cinta. Los que estaban rotos. Tenía que apartarlos y era de almendras uno. ¡No! 15 días. Los 15 días nos echaron por llegar tarde. Claro. Por llegar tarde varias veces. Ah. Y los dos años no podía probar el chocolate. Claro, claro. Maestro, Hugo. Lo único que hicimos acá fue desinflar la masa. Sí, me agarraste de espalda. No, un poquito. Se terminó de hacerlo con un poquito de aceite. Sí, me lo aplastaba. No tiene que llegar hasta... Porque esa es una pizza un poco más chica. Ajá, así está bien. Exactamente. Muy bien. Así hacía cariño. Mejor con la pata. Tienes mucha mano. Hay que decir, ¿no? No, no, viejo. Muy bien. Porque la mamá, la veía la mamá. Tu mamá hacía buenas... ¿Cuál era el plato preferido de tu mamá? El tuyo, de los que hacía tu mamá. Los que podíamos. Los que podíamos. Y dentro de los que podíamos, ¿te acordás de algo? Había mucha ave porque mi viejo hacía huertas, yo también. Y teníamos gallinas siempre. Claro. Yo siempre había 8, 10 huevos y gallinas. Flores de tortillo también. Y cada tanto íbamos a la carnicería a comprar carne. Claro. Y lo que más te gustó... Yo no puedo comer de todo. Yo salvo bichos vivos. De verdad, bichos vivos, cualquier cosa. Me gustan. El sushi no te va, entonces. Sí, lo saben que es el único que... Sí. El único que... Bueno, está bien. Entonces la pasas bien. Te gusta un poco de todo. Pero ahora no tanto por la sal. Claro. Pero está bueno porque has descubierto otras cosas. Y acá, teniendo orégano y teniendo un poco de queso rallado, ya le vas dando sabor. Y ajo. Así como está, está espectacular. Es más, está mejor que la que hicimos nosotros antes. Posta, ¿eh? No es un elogio por decirlo. No es un elogio, soy objetivo, ya sé. Ahí va. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Dejar que leude bien. Otra vez. Va a leudar más rápido. En media hora más o menos la tenés al doble. Para que salgan esas pizzas altitas como de la mamma, ¿viste? La de cancha. Exactamente. Entonces, esto cuando leudó, lo mandás al horno, horno medio, esto es importante. Uno generalmente las pizzas lo hace al horno con tutti. En este caso horno medio porque queremos hacer como una prepizza. Que quede bien infladita, bien gordita para poder cortarla y armar el relleno que viene ahora. Entonces, esto leuda al horno moderado hasta que se cocina tipo prepizza. Una que ya está cortada. Para ganar tiempo. Pero lo que... Mirá lo que... Mirá cómo queda. Leudó y se cocinó y ya la cortamos encima. Podría estar todo adelantado. Yo no la veo tan bien amasada, ¿eh? Ah, ja, ja. Y no la hiciste vos. Que ya después mostremos la otra. La otra va a estar mejor, seguro. Venga para acá que vamos a ver cómo maneja la sartén. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Aceite. Permiso, ¿eh? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Vamos a saltear champiñones. ¿Te parece bien? ¿Te gustan los champiñones? Sí, todo. Vete, adentro. Todo así. Adentro, sí. Lo importante de los champiñones es... Bueno, en este caso más que nunca, no ponerle sal para que no te suelten el líquido. Son puro líquido los champiñones. Ajá. No ponerle sal, dejarlos quietitos o bastante quietitos para que se vayan dorando. Pero, como queremos darle más sabor, insistiendo con el tema este de que vos querés darle sabor sin necesidad de ponerle sal... Ajeite. Ajo. Ajo, no podés faltar el ajo. Gracias, Galita. El ajo le pusimos en aceite solamente para conservarlo. ¿Hacés este tipo de cosas vos? No. ¿Este tipo de mezclita? No. Esto está bueno, ¿eh? Sí, pero no para conservarlo. Claro. Ustedes porque tienen que hacer cantidad. Pero bueno, ¿cuál es tu? Yo lo pego, cuáles lo ponen. Directamente, Pablo y a vos. Claro, no lo guardo. ¿Cuál es tu especialidad, tu gran plato? Ahí estamos viendo todos los terminados. No, grande ningún. Bueno, tú... Me gusta bondiola al horno con limón y un chorrito de agua. Nada más. Este... Estragón, orégano, perejil, tengo una sal que no tiene sodio, pimienta, laurel, de todo, albaca, de todo, por ejemplo. Y sale rico. Una buena que utiliza la ralladura de la piel del limón. Esa es una buena que levanta los sabores. Gracias. Es bien, bien tarde. La agrego, la agrego. La parte amarilla, no la blanca que es amarga. Como algunos, pero no vamos a decir nada. No, claro. No, no. Gran hincha de River Hugo Arana, digámoslo. Y si digo Aymar, ¿qué estoy diciendo? Una poesía, ¿no? Te digo, mi viejo... El lunes... Voy a hacer... Quiero contar esto. El lunes presentaste un libro de mi viejo, El Último Padre, en la Feria del Libro. Dos fanáticos de River, como Juanito, como Calabresi, como yo. Me dice, nombrale a Aymar. ¿Qué pasa con Aymar? Estamos hablando de fútbol, sí. Mientras cocinamos, correga a Arana. Este, eso queda así o hay que mezclarlo. Lo mezclarlo un poquito. ¿Sos fan de Aymar? Sí, porque... He visto a unos cuantos, jugadores de River maravillosos, ¿no? Más bien. Desde la década del 50. Lo que he visto en Pablo Aymar es la cumbre de... de la persona que sabe que su adversario es su socio. Él no podría jugar si no tiene un adversario. Entonces, jamás le he visto meter un planchazo, un codazo. No es su enemigo. Lo necesita para jugar. Lo necesita para la creatividad. Esto es toda una filosofía de la competencia, lo que está diciendo. No, claro, pero es una filosofía del convivir. Exactamente. El otro me completa. No, no me completa. Uno es un ser completo. No es que necesito a alguien para yo ser pleno. No, no es verdad. Uno es pleno. Pero el tema es cómo comparte su plenitud. Y Pablo Aymar lo veo... Yo me acuerdo de... Hay una frase de Federico Nietzsche. Dice, de adulto, tener la seriedad del niño cuando juega. Qué bien ahí. Y Pablo Aymar tiene la seriedad del niño jugando. Y eso es extraordinario. Y por cierto, eso y ese concepto va más allá de la cancha. No, pero por supuesto. Por Dios. Pero como me gusta el fútbol... Está muy bien. Lo he visto. No lo conozco personalmente. No he tenido la oportunidad. Claro. Nosotros tampoco esperamos conocerlo. Le pusimos solamente pollo deshilachadito cocido. Ajá. Y esto es uno de los rellenos que vienen ahora. ¿Alguna de la parte del pollo especial? ¿Qué? En este caso era pechuga. Pechuga. No te guste. Pero que se haga lentamente. Tenemos un minutito. Y en un minutito nada más volvemos acá con ustedes. Y sobre todo con este caballero de la escena. Señor Rubadana. Bueno.